El día de hoy les voy a hablar sobre los sustratos para las plantas carnívoras. En primer lugar tenemos el musgo sphagnus deshidratado. Este es una especie de sustrato que le sirve bastante bien a la planta, ya que absorbe y retiene mucho la humedad, cada vez que riegas también retiene el agua, lo cual ayuda a la planta que no se deshidrate super rápido. Este es turba rubia, es un sustrato sumamente pobre así en vitaminas o nutrientes para la planta, lo cual también es super, le va muy bien a la planta, porque también retiene la humedad. El problema es que este se compacta super rápido, si no es con la ayuda de la perlita o vermiculita. La perlita no es un sustrato que se pueda colocar puro, si o si se tiene que mezclar con algún otro tipo de sustrato, ya que la perlita sirve para hacer filtraciones de aire en la tierra, y así las raíces de nuestra planta puedan respirar correctamente bien y absorber el agua. Este es un sustrato igual que el anterior, tiene que ser solo mezclado con algún otro tipo de sustrato, ya que tiene la misma función, solo que este evita que cuando expones a tu planta sol directo, este evita que el sustrato se caliente más rápido de lo normal. Este sustrato le va muy bien a la planta, ya que como es una especie de sustrato natural, prácticamente solo es un compost de coco, le va bastante bien a la planta. Ya que es super esponjoso y eso evita que se compacte más rápido y aplaste las raíces de la planta, tiene que ir si o si mezclado con perlita o vermiculita. He visto que muchas personas utilizan este sustrato, por el cual yo no le veo que le vaya muy bien con la planta, ya que como simplemente es madera cortada en pedacitos, no creo que deje que las raíces de las plantas puedan estirarse como se debe. Yo diría que el musgo sphagnum vivo es uno de los mejores sustratos que puede haber para una planta carnívora, ya que este mantiene, es prácticamente igual que el sphagnum deshidratado, solo que este mantiene más la humedad, evitando que la planta pueda llegar a deshidratarse. Y también sirve para mezclar con perlita o vermiculita, o simplemente puede ser solo musgo sphagnum que le va muy bien a la planta. La arena de sílice es uno de los sustratos un poco más secos para la planta carnívora, por el cual necesita bastante riego. En mi, en lo personal, yo diría que mejor sería mezclar este musgo sphagnum deshidratado con arena de sílice, porque hace una combinación perfecta que le va súper bien a nuestra planta carnívora. Y bueno chicos, este ha sido todo el video por hoy, espero que les haya gustado, si te gustó no olvides dejar tu like, y una suscribida al canal si quieres tener más contenido de plantas carnívoras, cuidados básicos y cosas así. Sin más que decir, hasta luego. ¡Gracias!